Es un auténtico lujo que hayan acordado de mí y hayan querido que esté presente en mi camiseta y a donde vaya en todas las carreras. La primera va a ser mañana en la San Silvestre Vallecana, en una prueba yo creo que muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces llevaré el nombre de Segovia como buen segoviano que soy y espero poder brindar una buena carrera y a ver si ojalá pudiera estar en el podio y subir el nombre de la ciudad de Segovia allí y luego a partir de enero en todas las competiciones allá donde vaya estaré, como os he dicho, con el nombre de Segovia en la camiseta. Sí, sí, sí. Yo creo que es una cosa muy importante. De hecho se ha aprobado este año esta nueva ley de que los deportistas individuales podemos, aparte del club, llevar a patrocinadores personales y para nosotros es un apoyo importante y el hecho de que la ciudad de Segovia haya querido colaborar conmigo para mí es algo fundamental porque si no es difícil. La verdad que es un año muy importante porque tengo un campeonato de Europa en agosto, en el mes de Zurich, en la prueba de maratón y entonces yo creo que todas las miradas están puestas en ese campeonato y luego campeonatos importantes con el Viquila y luego también el campo a través, pero fundamentalmente en agosto el campeonato de Europa de Zurich que es donde tengo que intentar hacer algo grande. Que para mí es prácticamente el atleta prioritario, le tengo un cariño tremendo desde el primer día y por tanto no voy a ocultar en este caso mi orgullo de que lleve en la camiseta el nombre de la ciudad de Segovia y por tanto yo lo que creo que es que nosotros, la ciudad de Segovia, tenemos mucho que agradecerle a Javi Guerra y todo lo que hagamos para promocionar la ciudad y para que él mismo se sienta orgulloso, se sienta más orgulloso de ser segoviano por siempre es poco. Por tanto, mis palabras son únicas exclusivamente de agradecimiento.